Luego de varios años, por fin la actual administración municipal logró conseguir los recursos para la pavimentación de la carrera 22 entre calle 13 y 16, en el barrio Santa Teresita, en la capital araucana. La alcaldía socializó con la comunidad el contrato. Quiero agradecerle al señor alcalde, por fin se acordó desde la calle 13, 14, 15 y 16, por los problemas de planeación con la anterior administración. Esto es bueno, que las obras fluyan y se hagan beneficio de la comunidad y está pendiente de que todo se haga a su medida y a su tiempo. ¿Van a estar ustedes vigilantes de que se cumpla con la obra? Ese es el dilema de nosotros, dejar que la obra fluya, fluye, cuando ya se vaya a terminar, a ver qué quedó mal o qué no se pudo hacer bien. La secretaria de infraestructura del municipio de Arauca, Lice Ávila, dijo que se pavimentarán tres cuadras que el anterior gobierno no pavimentó. Sí, el día de hoy estamos socializando con la comunidad el proyecto de la intervención de la carrera 22, el cual vamos a pavimentar tres cuadras que estaban en muy mal estado y vamos a hacer toda la intervención del espacio público. Este es un contrato que tiene ejecución cinco meses, sabemos, era una necesidad latente, el tema de los recursos fue lo que nos demoró un poco, pero el día de hoy le estamos cumpliendo a la comunidad y como se lo dijimos ahorita en la socialización, la idea es que en cinco meses podamos estar entregando esta importante obra para el municipio. Según la funcionaria, se pavimentarán tres cuadras y también se harán los respectivos andenes de la carrera 22 entre la calle 13 y 16. La intervención es desde la carrera calle 13 hasta la 19, como les decía, esto era el tema de nivelación de andenes y de espacio público y la intervención en pavimentación asfáltica de las vías que están destapadas en mal estado. Se hizo una inversión de 2.700 millones, lo que contempla el tema de la obra como tal, interventoría y un componente de apoyo y licencia de construcción. El contratista tendrá cinco meses de ejecución del contrato y para la entrega de esta obra en pleno centro de la ciudad. Cinco meses de ejecución la idea y pues la directriz de nuestro señor alcalde es que el contratista de obra comience por la intervención de la vía, prioridad a la intervención vial. Como tal, pues la idea es que nosotros ahorita a final de año ya podamos comenzar y de que pues en menos de dos meses ya podamos tener lo que es la vía como tal, al menos a nivel de su base. También le hicieron un llamado a los habitantes de este sector para que informen si van a instalar cualquier acometida para hacerlo de una y no después de pavimentar. Sí, eso es lo que estábamos hablando en estos momentos con la comunidad, lo que queremos es que por favor esas redes internas, a veces de acueducto y alcantarillado que nos empiezan a fallar en algún momento y solo es pavimentar la vía para destaparla, vamos a hacer un trabajo articulado con la comunidad para que esto no se nos presente. Ya se les dijo a la comunidad, se les dijo que era trabajar de la mano para que pues la vía y pues la obra como tal llegue a un feliz término y pues no pase lo que ya nos pasó con el contrato anterior que fue prácticamente una obra que no se pudo cumplir con el alcance inicial. De otro lado, la Administración Municipal de Arauca seguirá con el mejoramiento de la malla vial del municipio de Arauca. Sí, pues en estos momentos estamos con el tema del mejoramiento de la malla vial, lo que se nos ha demorado como bien saben ustedes pues ya fue aprobado en el consejo pero por orden del señor alcalde y directrices se le adicionaron mil millones de pesos más, lo que ya es antes un proyecto de 700, ahora va a ser un proyecto de 1700, lo cual nos tocó ampliar el alcance y pues ya estamos en tema precontractual para subirlo a página y poder en el mes de enero pues arrancar con toda esa intervención. La comunidad de la Carrera 22 del barrio Santa Teresita se comprometió a ser vigilante de esta obra hasta que el contratista la entreguen.